hola chicos tu nuevo video y el reto de hoy si muero tengo que borrar el mundo pues fuera video pues empezamos talando madera es lo importante lo más importante empezamos a talar un poquitico de madera y que se bugea de madera puede ser una base secreta bueno una casa lo que sea lo que importa no morir si no tendré que borrar el mundo maderita madera ya ocho de madera hombre nueve botó estas casi las cojo casi me muero casi me muero casi me muero bueno casi me caigo casi me caigo a ver buscando pasto se embuguió vamos 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 hoy quiero a ver si puedo tener cincuenta likes un reto de cincuenta likes que decir ah para ver si puedo tener un reto de cincuenta likes es que mi teléfono se bugea mucho y por eso es que le pasa eso ya entienden pues dale a ver un poquito de madera ya tengo por fin lo que necesitaba pues es el mar tío un bar un bar un bar un bar un bar un bar Ay, casi me muero. Nos vamos pa' abajo, nos vamos pa' abajo, nos vamos pa' abajo. Ahí, ahí, velocidad, velocidad. ¡Marí! ¡Marí!